¿Qué tal gente? Aquí Trangin el Duel y les estoy re grabando lo que viene siendo la continuación de lo que viene siendo Soy Fuso. Sí, ahora voy a dividir las Soy Fuso en dos tipos de grabaciones. Las grabaciones en las cuales voy a usar mi audio de voz y las que no las voy a usar en esta escena de grabación. Obviamente con audio de voz, así que obviamente grabaré, alternaré, re y haré un capítulo con audio de voz y otro con no. Que no tenga audio de voz, así que posiblemente gozarán del capítulo comentado conmigo con las expresiones, reacciones y lo que digo al momento de grabar la Soy Fuso. Porque seguro mucha gente quería verme jugar este juego porque Soy Fuso es un juego con mi infancia y también es un juego de una saga que originalmente daba un juego de una serie que daba en mi vida. Originalmente era muy buena, me encantaba. Bueno, sin más preámbulas, dejemos de estar hablando y disfrutemos del juego. ¡Vamos, Liger 0! ¡Ataque de garro láser! Por cierto, esto es lo que dice la parte en japonés. Lo otro que dice la parte en japonés. ¡Oh! ¡Se cayó! Bien, ahora vamos con esta. Vamos a incrementarle la posibilidad de que así el golpe. ¡Fusión! ¡NotiFu! ¡Yugio! Tenieron? No estoy 100% recuperado de mi anterior pelea, creo que debería eliminar también, aquí lo que viene frente a la defensa, aquí tengo que, curar, pin, piri, 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 p Muy bien, eso era mi turno, vamos, Liker 0, de que guerra el láser, si es algo retrasado porque originalmente estés grabando y también estés salariando esta canción, bueno, es algo adictiva, no estés salariando la canción, así que disculpen si están oyendo cantar tiriria, pero es que es como un poco pegadiza la canción, así que conformense, bien, como ya tengo probabilidades altas, que tengo que tener cuidado, ya que si me aparece otra de estas batallas de sorpresa, no voy a durar mucho, así que lo que tengo que hacer en este momento, es las cosas, derrotar al enemigo, y por supuesto avanzar, vamos a vencer en el suelo, aunque pude haber escapado, eso no lo niego, pude haber escapado, pero tenía un tiempo sin jugar, así que, obviamente no iba a escapar, así que, por decirlo simple, bueno, vamos a curar, y bien, ¡bien como queda en el enemigo, ya villana, va a ser pan con vida, ya se quedó sin energía, GG! si, good game, adios, bien, vamos al proximo, oh si, eso son buenas noticias, bueno, por donde voy, estoy por ahi, la ciudad mas cerca esta, al otro lado, de verdad, ah, eso es serio, cuando estoy a casino de la proxima ciudad, me entra en un campo de batalla asi, de golpe, sabia que hice bien en la anterior pelea, oh, miren quien es, es ella y Leo, por si acaso Leo es el hermano menor de uno de los personajes de, pero, la chica del gran sniper, se ve muy genial con el color rojo, el gran sniper se ve muy femenino, aunque cabe decir que la chica que, que la, ah no, Leo va primero, maldito sea, se hace un maldito escudo el primer, con principio, miliatre, dejo me elevar快o a veces, asi para alcanzar ese, maldito shit, Blade Liger con escudo Si tuviera yo que decir algo Algo que literalmente Hacía muy opere Blade Liger Era ese maldito escudo Aunque bueno El demand también tenía un escudo Así que no es como quien dice tan impresionante Vamos a ver No hay posibilidad de hacer que falle Lo siento linda Pero vas a caer Parece que nos cayó A ver Lo siento Primero vamos a tirar el ganges Pero entonces Cargarnos las cosas Vamos a Gastar Aquí Si usa tu maldito escudo Dija puta Si acaso Superé al Blade Liger Bien Vamos a atacarle con una gara Le hace Si le vas a activar El maldito escudo Lo mal es que Hay que ver Que pega fuego El de ese ¡Qué diablo! ¡Toma! Que yo no te he tocado Este sentido No Una gran cosa Pero Al menos valió algo Para que no me destruyan El caos El caos Mequilla Bien Vamos a utilizar otra vez El ataque Con el de atrás Ay se me olvidó Tecla equivocada Bien You're going down Calle Caíste Caíste Dime que caíste No Paltita sea Caíste 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 No caíste No caíste Pero La buena es que Ya no tiene el campo de El campo de fuerza Aquí viene faltadero daño Leo, Llego de Catin, fallaste, si se que no es muy interesante, pero de igual forma a mi me gusta este juego y no lo estoy haciendo porque me lo ordenen, para ganar fama, yo lo estoy haciendo porque me gusta, de igual forma mi canal es solamente para cosas que me gusta, si es cierto que aspira ser famoso y otras cosas, pero no sirve de nada hacer un canal si no puedes divertirte tu mismo, osea mas que en trabajo o que entretener a la gente, lo que yo busco de mi canal viene siendo solamente una cosa, oh al fin se cayó en el sniper, ahora solamente falta uno, bien enfocarme todo en Leo, se cayó? no no se cayó, bueno ya vamos por lo que viene siendo los 10 minutos pero, ahora le ves mas rapido, lo bueno es que ya, bueno ya, estoy asegurado de ir a darle, con buen trauma de vida, a la que viene siendo le, le like el de Leo, mmm, falle, no esta derrotado pero vamos, falle, y, adios, y, adios, ahhh, 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 ahhh No, me voy a pegarle. Valle. Bueno, ya vamos en las 5 turnos. Au. 169, ¿en serio? Me mata aquí, yo le llevo quitando el cate con más de 1000 y ni siquiera se ha caído. Todavía no ha caído. Estoy preocupado porque realmente aún no ha caído. Lo más recomendable es ir a encender. Fócame en cura. Aquí, arriba. Todavía no ha caído. No te digas. Oye, es que yo. Sí, digo que fue una pelea reñida. Aunque ganábamos por ventaja numérica. Pero la ventaja numérica... Ole, y cosas. Y no me sonieron. Y llegué a la próxima ciudad. Irónicamente se llama Roma City. Pero... Este video no se queda precisamente aquí porque... Tardé literalmente más de 13 minutos en pelear con ese... ¡DUO! Aunque... Tengo que decir que... No ventaja numérica... Con esa no ventaja numérica. Ellos valían por 6. ¡Ja, ja, ja! Bueno, aquí se despide Trangin el Duel. El no. Cualquier comentario, video o cosa que quieran. Déjenlo en la caja de comentarios. Yo lo estaré leyendo y claro, viendo. Disfruten de esta parte post-comentada. La próxima parte puede que la haga comentada también. Aunque también pueda que no la haga comentada. Bien. Me despido. Hasta luego. Adiós. Vine a darles mano suelte. Y si... Les ha gustado, disfruten.